Prepárate para el gran regreso de Cristina Aguilera al escenario de Latin Grammy. Ella hará temblar el piso junto a Becky G, Nikki Nicole y Nati Peluso. Por primera vez interpretando su nueva canción, Babys Muchachas. Juntas te esperan en el escenario de Latin Grammy. En vivo desde Las Vegas, jueves 18 de noviembre a las 7 por Univision. ¡Gracias!